Yo creo que todos hemos cambiado mucho en los últimos años. Yo no. Tú no tanto físicamente, porque pibe tiene un pacto por ahí secreto. Yo creo que más vale no cambiar, porque siempre se cambia el paseo. Bueno, no siempre, pero ¿tú traes algún regalito especial para esta fiesta? ¿Regalo que quieres? ¿No te lo has traído? No. Bueno, a ti se te habrá olvidado el regalito, pibe. No, yo soy el regalo. No te preocupes, porque a nosotros no se nos ha olvidado el regalo. Y tenemos un regalo muy especial además para ti, aunque no lo hemos podido envolver. Así que yo espero que te guste. Me temo, que está por ahí. En los años 60, la gente que haya visto la película Cuadrofenia, no me quite cámara. La gente que haya visto la película Cuadrofenia sabrá que en los años 60, en Inglaterra, se produjo un par de movimientos muy interesantes que fueron los rockers y los moths. La estética bien distinta de cada uno representaba una manera casi de entender la vida, y no solo la música, porque en realidad la música que hacían era rock and roll, como es lo que se ha hecho siempre desde hace 30 o 40 años, como ya se ha visto probablemente hace un momento, y como espero que se vuelva a ver antes de que termine el programa. Estamos en... Mire, por favor, explícame esto que era. Pues ahora... ¿Qué estabas haciendo en ese programa? Pues mira, el primer día que salió Canal Sur, coincidía el primer programa de fanzines, un programa que se hacía en este mismo plató, pero que era una revista de modernidad, digamos. Grupo rock and roll, pintores, diseñadores, gente que hacía revistas, y yo estaba en eso. Pero dino que toma, dino que toma, porque tú estás igual. No, estás igual. ¡Estoy igual! Lo voy a decir. ¿De qué año es, pibe? ¿De qué año es? Eso es... Vamos, del primer día de Canal Sur, de hace 22. ¿El primer día de Canal Sur? Sí, sí. ¿Del 28 de febrero del... No, no, del primer día de Canal Sur. Del primer día que salió Canal Sur. Del 89, entonces. ¿Y cuántos años tenías tú? Pues... Lo mismo que ahora. No le he pillado, no le he pillado. Pero lo que va a decir, soy la presentadora, la presentadora que hacía tumbar en tu piel. No, es que el tema es que ella me acosaba y yo la recasaba. Y después eres tú que haya hombre en la copla. De todas formas, a mí me tienes que explicar, porque si tú eras rockero, transgresor y todo eso que nos estás explicando, ¿qué pintas tú entonces en la copla? Porque yo también soy coplero. ¿Si puedes ser rockero, transgresor y coplero? Hombre, claro, es que mi madre cuando yo salía del colegio a las 6 de la tarde, que se salía entonces, con el uniforme y el canasto de quedarse a almorzar, me llevaba a San Fernando, o a Daris Quintero, o a López de Vega, y yo veía a Marí Fede Triana, a Juanita Reina, a Lola Flores. Luego, en los años 60, pues me corrompí rockeramente hablando. Todos llevamos dentro una gran música. Y a mí me gusta la música, me gusta la música. Dí que sí. Como tiene que ser, bueno, esto era una pequeña sorpresilla que te teníamos preparada, pibe. Yo espero que te haya gustado. Hombre. Está igual, ¿verdad? La misma brujita aquí, al reírte. La estética de los atontos. Yo he salido ahí, yo he salido joven, morenito, de pie, con el pelo. Pero es que te está igual. Es que algún día nos contará el pacto que tiene, y yo lo firmaré. Pero era un niño revejido, ahora está normal. Bueno, lo que quiero deciros...